Caballo de Troya, en todas las calles de nuestra Córdoba. ¿Cómo va, Hernán? ¿Cómo va, Cime? En una hermosísima tarde, la verdad que un clima ideal, porque no hace ni mucho calor, ni tampoco está tan fresco, así que nos vinimos acá a ponerle un poco de color a la ciudad. Eso es Circo en Escena, que tiene que ver con las distintas salas de circo, o relacionado al circo, porque hay de trapecio, hay de tela, también de teatro, que salen a escena justamente, eso es Circo en Escena. 11 años han cumplido ya, arranca justamente desde el 10 al 17 de septiembre, donde las distintas salas, que en su mayoría, muchas de ellas, están acá en Barrio Güemes y otras no. Estoy justamente con Ana, que es una de las organizadoras, también de la Sala Burbuja, ¿no es cierto? ¿Cómo, Ana? Así es, hola, buenas tardes, muchísimas gracias por llegarse hasta aquí y hacer una nota. Muy feliz de que estamos haciendo el comienzo, el segundo comienzo, tuvimos el primer comienzo el domingo pasado, en Sala de las Américas, con sala casi llena, y hoy hacemos la inauguración para la segunda tanda de funciones que van a suceder desde hoy hasta el domingo. Bien, desde hoy hasta el domingo, que van a estar también, desde la fanfara del Circo da Vinci, que es conocido por nosotros también, y ¿qué otros tipos de salas y de grupos van a presentar? Bueno, este año tenemos compañías internacionales, viniendo desde Brasil, Chile, compañías de Argentina, de Buenos Aires, de Córdoba, de Argentina, de Argentina, de por acá, detrás de las sierras. Son 14 compañías que van a estar haciendo funciones desde hoy, empezando con este varieté. Luego a las 8 de la noche, en Sala Bataclana, tenemos al payaso Tomate. Bataclana, recordemos, para el que no sabe, justamente es en Arturo Mevas, ahí a una cuadra de Pueyrredón. A las 22 horas continúa nuestra programación en la sala de Teatro La Nave, con un espectáculo también unipersonal de aquí de Córdoba. Y mañana, viernes, tenemos también doble función y un montón de actividades para que ustedes puedan llegarse a ver circo independiente en la ciudad. Sí, y autogestionado también, porque solamente el apoyo es de las mismas salas, de los mismos chicos, justamente, que hacen que esto vaya creciendo año tras año. Ana, contame un poquito el que quisiera ver la grilla, a dónde pudiera ingresar, si hay algún sitio web o alguna página de Facebook en el cual podamos ingresar y ver los distintos números que se van a ir presentando a lo largo de la ciudad. Bien, nuestra fanpage de Facebook es Circo en Escena. También pueden escribir en el Instagram o en nuestra página web, que es circonescena.blogspot.com. Todas las funciones de nuestro festival son a la gorra, son de entrada libre y salida a la gorra para generar una accesibilidad aún mayor y que nuestra actividad tan amada se propague hacia todos lados. Muy bien, bueno, vamos a acercarnos un poquito acá, me voy a ir. Acá que están por salir los chicos. Gracias, Ana. Hola, que acá los veo que se están pintando, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, ya por salir. Aguantame que ya... Vale, están por salir, los vamos a dejar entonces que se están preparando justamente en este momento. ¿Usted todo bien, no? Sí, perfecto. Muy bien. Me faltan las maracas nomás. Las maracas. Sí. ¿Y qué se presenta? A ver, qué lindos anteojos. Qué lindos anteojos. Sí, me encanta. La cara partida, ¿no? A veces. Mirá, ahora mismo nos vamos a subir ahí arriba a hacer la técnica de instalación del número que viene, que es el trapecio abuelo. Así que, como ven, ya está todo listo. Está todo listo, tiene el arne puesto. La indumentaria es la necesaria, claro, para hacer el trabajo técnico. Siguiente que... Él es el encargado técnico de todas las instalaciones. ¿Él es el encargado técnico? Él es el encargado técnico de todo lo que sucede acá en la sala y en un montón de lados. Él se encarga de la seguridad de todos los que vuelan. Qué lindo que se encarga de la seguridad. La seguridad y seguridad. Perfecto, bien. Con arnes puestos, la seguridad, entonces, necesaria, porque se viene justamente trapecio. En un ratito nomás vamos a seguir acá con los chicos de, justamente, Circo en Escena, que tiene que ver con estos 11 años ya, ¿eh? Así que, bueno, entra, averigua dónde van a estar, anda con tus chicos, anda vos, ¿por qué no? Divertite, sentite de nuevo, un payaso, sentite en escena. Así que no dejes de apoyar. Circo en Escena, 11 años. Así que no dejes de apoyar.